Esto fue Encuentro de Jóvenes en el Chaco. Estaba el gobernador Capitanich y la vicegobernadora y una cantidad de jóvenes que previamente se habían propuesto algunos temas que se iban a hablar. Cuando un chico de 16 o 17 años, creo que de 16, de nombre de Lionel, ve los temas, ve que no hay temas que él considera que son importantes para la situación actual de la Argentina. Decide proponer otros temas. Y cuando llega el momento de esta reunión, toma el micrófono y, entre otras cosas, le dice esto al gobernador. Y bueno, yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Estoy cansado. Estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar y sueñan, trabajan para irse, porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre, sino que trabaja y trabaja. Y aunque trabaja, no se beneficia. El que no trabaja se beneficia. Y por todos lados hay injusticia. Ese no es mi país rico. Un país en el que nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes y no hablando de temas reales como, por ejemplo, yo hoy en día no puedo ahorrar en mi moneda y tengo que estar ahorrando en una moneda extranjera todo el tiempo para que lo que yo tengo no se devalúe. Si es que mi palabra no hay acá es medio que levanto, porque vamos a salir de esta puerta y no nos van a escuchar, lamentablemente. Hay que hablar de temas en serio, como nuestro futuro, porque ni yo ni mi padre acá realmente tiene problemas con una persona, según su genero. Lo que haga es intimidar, la verdad, a mí y a los que están acá al lado nos da igual. Lo que nos importa de la persona, la mentalidad y el genero. Si encasillan en un colectivo, ustedes hacen su vida con normalidad, si es algo común, supuestamente. En vez de hacer eso, disputen y se manifiestan por temas sin sentido. No, no sé ustedes, pero yo nunca vi a una persona que por sus preferencias sexuales cobró un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan? Cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país, mientras que otros van a Cajero y sacan plata sin ningún mérito, ningún esfuerzo. Necesitamos un baño para adolescentes trans, lamentablemente. Escuchaban ustedes que decían que necesitamos un baño para adolescentes trans. ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no mejor pensar en lo precario que es nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre? Ese es nuestro problema. No pensamos claramente. Y tenemos el pensamiento en problemas secundarios y no en un objetivo claro. ¿Le parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eso les parece justo? ¿O dejar entrar a violadores? Porque se identifica mujer y que embarace una reclusa? A mí eso no me parece justo tampoco. Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene. Quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensa el 43% de la población que trabaja mantener al 57% sin trabajo? El socialismo está matando a la Argentina realmente y es su juventud. Y a mí me vienen a hablar de géneros, para mí eso no va. Una X en el documento no va a cambiar el rumbo del país. El país lo vamos a cambiar nosotros si aprendemos a pensar y a trabajar y dejar de depender del gobierno mediocre que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor gobernador.